¿Tienes que estar adentro? No, no te estoy. Dígalele alpare, diles que paren todo. Este lunes 17 de octubre se cumplen tres años del Culiacanazo, donde el ejército detuvo unos momentos a Ovidio Guzmán, hijo del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Ya, tranquilo. Ya paren todo, ya paren todo. Ya paren todo. A tres años, la Fiscalía General de la República investiga la probable colaboración de militares del ejército con Ovidio Guzmán, a partir de información revelada por el grupo de hackers Guacamaya. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció haber dado la orden de liberar a Ovidio Guzmán. Nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacan. Yo tomé la decisión. La Fiscalía pide a la Secretaría de la Defensa que se informe sobre los integrantes del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico que participó en el operativo el 17 de octubre del 2019. Para Literal México, Herminio Fuentes